En estos momentos, hace su ingreso el señor Comandante y Jefe del Ejército, General de Ejército, Normario R.T. Benasi, acompañado por el señor Comandante de Revisión del Taxo 3, el señor Comandante de Revisión del Caballero Número 1 y el señor Jefe del Regimiento y General Frutuoso Rivera, de Caballería Generalizada Número 1. Seguidamente, el señor Comandante y Jefe del Ejército, saludará a los efectivos formados. El integrante del cuadrón Pichadero, en su 50 aniversario, buenos días. ¡Cornado bien, comandante! El señor Segundo Jefe del Regimiento, Mayor Don Álvaro Perea, se adelantará y solicitará al doctor César para iniciar ceremonia. Para eso, mi Comandante, Mayor Don Álvaro Perea, Segundo Jefe del Regimiento, Brigadier General Frutuoso Rivera, de Caballería Mecanizada Número 3. Número 3, adelante, novedad. Ahora sí. Ocho señores oficiales, 45 personas son entrantes. Número 3, procedo con hacer el muerto. Procedo. Música ¡Gracias! 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 Jefe Al señor Comandante de la Edición de Ejército 3, General Don Jorge I. Fernández Al señor Comandante de Comandos de la Edición de Ejército, General José E. Martínez Al señor Comandante de Caballería Nº 1, Coronel Don Jorge I. Martínez Al señor Comandante de la Edición de Ejército, General José E. Martínez Al señor Comandante de la Edición de Ejército 3, General